¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Vistequenolodía y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Lego Fortnite. El vídeo de hoy, gente, está patrocinado por Fortnite y básicamente me han pedido que os ayude a todos vosotros a saber cómo jugar a Lego Fortnite en cualquier plataforma, tanto en PC como en consolas, como en Play, como en Xbox o como en Switch. Así que no vamos a alargarnos mucho más y que vamos a ver cómo se juega primero en ordenador, en PC. Lo primero de todo y lo más importante es descargarte el launcher de Epic, donde vas a poder jugar a Fortnite y a un montón más de juegos desde aquí. El siguiente paso es meterte en el launcher de Epic Games con tu cuenta, ¿vale? Aquí como podéis ver estoy ya registrado con la mía, MrClero10L2R2. Y a continuación lo que vamos a hacer es buscar aquí en tienda, aquí arriba en el buscador, las palabras Lego Fortnite. Ponemos Lego Fortnite y aquí tendríamos el juego y básicamente pues le damos a obtener, comprar, como podéis ver pues es totalmente gratis, o sea no hay que pagar absolutamente nada. Aquí lo pone, 0€, espero que no se vea ningún dato ahí que no se tenga que ver, vale, creo que no, la verdad. Así que bueno, también podéis poner el código Keroro, aunque no sirva de nada porque vale 0€, pero bueno, me ayudáis poniendo eso. Y nada, y le daríamos a realizar pedido, aquí está, aceptamos y perfecto, ya estaría. Como ya he dicho, un par de veces es gratis, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir a la biblioteca, ver en biblioteca y ya tendríamos por aquí el juego, así que vamos a darle a instalar y cuando esté instalado... Ah, pues ya está instalado, bueno, ha tardado menos de un segundo, increíble. Así que ahora pasemos a jugar a Lego Fortnite, vamos allá. Una vez entráis en Lego Fortnite, como ya podéis ver, ya os sale el personaje de Lego por aquí, ya podéis jugar, pero si no saliese, básicamente lo que tendríais que hacer es bajar aquí a estas, bueno, a estas pestañas que son todos los minijuegos y todas las cosas que hay dentro de Fortnite. Y básicamente tendríais que darle aquí, ¿vale? A Lego Fortnite, le dais aquí y ya estaréis dentro. Vale, lo que vamos a hacer ahora antes de empezar será ir a la taquilla y vamos a ponernos una skin para Lego Fortnite, vamos a ver cuál podemos elegir. Bueno, pues yo creo que esta skin podría estar bien, la verdad es que me gusta bastante, queda bastante guapa, así que vamos a ir con esta, ahí está, está bastante guay, ¿eh? Ahora básicamente para jugar al juego sería seleccionar un mundo y lo que vamos a hacer es... Ahí está, vamos a crear un nuevo mundo, tengo ya uno, pero bueno, vamos a crear ahí un nuevo mundo, crear, aquí seleccionamos una ranura de ahí y podemos elegir entre supervivencia o creación libre. Básicamente supervivencia, pues, empiezas con nada y tienes que ir avanzando en el juego, pues, progresando y mejorando a tu personaje y a tu ciudad. Creación libre, pues, tendrías básicamente todos los recursos y podrías construir lo que tú quieras volando y tal, es como el modo creativo, podemos decir. Así que, bueno, vamos a crear el modo supervivencia, aquí podéis elegir una portada para guardar el mundo y tal y podéis cambiar, pues, un montón de opciones que tenéis aquí de enemigos, hambre, temperatura, si queréis el juego más fácil o más difícil, pues, podéis cambiarlo aquí. Así que vamos a empezar una partida nueva, vamos allá. Ahora vamos a ver cómo descargar y cómo jugar al Lego Fortnite desde Nintendo Switch, así que vamos allá. Lo primero de todo, tendremos que ir a la Nintendo eShop, así que vamos a ir para allá, vamos a entrar, obviamente, con nuestra cuenta, ahí está, con la cuenta de Keroro. Y una vez estáis en la Nintendo eShop, tenéis que darle a buscar aquí arriba y aquí buscar Lego Fortnite. La verdad es que lo tenéis muy fácil porque si ponéis literalmente una L, os sale aquí arriba ya, pone Lego Fortnite. Podéis darle aquí y ya está, pero bueno, vamos a escribirlo un poco más, Lego Fortnite. Perfecto, le damos a buscar y aquí nos sale, nos sale que está comprado ya porque, obviamente, pues, yo tengo ya el Fortnite, entonces, vamos a darle caña. Le clicamos, me sale comprado, así que, bueno, ya podríamos jugar. Si no sale comprado a vosotros, pues, básicamente, lo compráis que es totalmente gratis, vale, 0€ y ya estaría, muy sencillo. Bueno, gente, pues, ya estamos en el Fortnite de Switch, así que vamos a entrar en Lego Fortnite. Vamos a ver qué tal. Bueno, básicamente, desde Switch sería básicamente lo mismo, tenéis que bajar aquí abajo y elegir el Lego Fortnite, vale, y después, pues, tenéis que crear, pues, eso, un mundo. Le dais a la tecla de arriba y crearíais, pues, un mundo nuevo, aceptar, aceptar y aquí, pues, configuráis todo y tal y ya estaría. Y crearéis un mundo y listo, muy sencillo. Bueno, gente, para terminar estamos en Play 5, que es más o menos lo mismo tanto en Xbox como en Play, así que os voy a enseñar solo aquí en Play 5. Básicamente tenéis que ir a la PlayStation Store, vamos a darle, y ahora arriba en la lupa ponemos lo mismo que los otros sitios, Lego Fortnite. Poner por aquí, bueno, ya sale allá abajo, como podéis ver, así que podemos bajar directamente y meternos en Lego Fortnite. Lo descargamos gratis, pedir y pagar, muy bien, pagar, perfecto, todo el dinero del mundo, 0€, muy caro, la verdad, hostia, 0€, la verdad es que, en fin, eso y bobo. Vale, pues, descargao el Fortnite, gente, y ahora volvemos, vamos allá. Una vez tenéis el Fortnite descargado en PlayStation 5, simplemente, pues, entráis al juego, iniciáis sesión con vuestra cuenta y simplemente sería lo mismo que en los otros sitios. Vamos a aceptar todo esto y ahora os lo enseño. Perfecto, pues, ya estaríamos por aquí, ya tendríamos el modo de Lego, tendríamos que ir, como ya sabéis, no me ha salido un trailer ahora, un segundo, gente, un momento, ahí. Tenemos que ir al modo de Lego Fortnite, donde estáis viendo ahora mismo a la izquierda, le dais a listo y, básicamente, pues, ahora ya podéis crear un mundo como en las otras, bueno, como en los otros sitios. Aquí, pues, podemos elegir uno que tengamos creado o crear un nuevo mundo, como ya os he enseñado. Bueno, pues, ya estamos en Lego Fortnite, así que, bueno, vamos a hacer algunas cositas, vamos a ver qué nos dice este hombre, dónde estoy, quién eres, quién soy yo. Un momento, esa última, me la sé, me llamo líder del equipo Arrumacos, un placer conocerte. Y tú eres Mr. Creo 10, ¿por qué me resultas familiar? Jamás había acabado en un sitio nuevo como este, pero me alegro de estar contigo. Aquí estás podrían ponerse feas, quizás deberíamos prepararnos por si acaso. ¿Todo listo? Todo listo. Parece que hay mucha madera y hay mucho granito por aquí. ¿Qué crees que se podría construir con ellos? Bueno, aquí, básicamente, en las primeras partidas os recomiendo muchísimo hablar con los NPCs, estos de aquí, que, básicamente, te irán ayudando y te irán diciendo, bueno, pues, tienes que coger madera, tienes que coger granito, tienes que coger cositas, ¿vale? Entonces, vamos a ir cogiendo cosas, son calabazas, vamos a coger madera y tal. Vale, la madera está aquí, esto por aquí, perfecto, madera, más madera, ¿vale? Vamos a ver si podemos construirnos ahí un poblado chiquito, aunque sea, madera. Vamos a salir de una zona un poco rara, ¿no? Un poco encima de la montaña, no hay mucha, no hay mucha cosa para pillar. Tienes hambre, ¿vale? Me puedo comer esto en principio, a ver, vamos a pillar esto, 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 vale, y no lo comemos. Ahí, come, 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 me come las calabazas también, me come todo lo que tengo. Come y come, perfecto. Ha venido a hablar conmigo, a ver. Ese tente pie tenía buena pinta, pero las aventuras consumen mucha energía. Cocinaría si supiera cómo. Esto se pondrá muy pronto. Una fogata nos calentaré y mantendrá a salvo, ¿vale? Vamos a hacer la fogata. Vamos a colocarla aquí abajo, yo creo, aquí es la llanura esta de aquí. Construir, fogata, y la ponemos ahí, ala, perfecto. Ahora supongo que será de noche, poco a poco voy a pillar un poco más de comida por si tengo hambre y tal. Ok. Eh, una araña. ¡No! ¡Corre! ¡Dios! Toma. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Toma. Venga, fuera. ¡Fuera! Vale, perfecto. Veamos un poco más de esto, un poco más de esto. Yo creo que podemos ya construir alguna cosita guay, yo creo. Alguna casa o algo. Vale, vamos a pillar esto. Eh... Mi fogata está ahí, sí. Y yo creo que vamos a construir ya alguna cosita, ¿no? Con esto. Debería poder construir algo. Vamos a ver. A ver, a ver, nos acercamos por aquí. Construir. Tenemos el banco de fabricación y tenemos una casa. Me falta madera para eso y para el banco de fabricación no. Vale, con esto podemos hacer herramientas y que vamos a colocarlo por... Es que me gustaría primero montar la casa porque si montas el banco de fabricación fuera de la casa, si llueve no puedes utilizarlo, ¿sabes? Así que eso es un truquito que os doy. Primero hacer la casa y después hacer el banco de fabricación dentro para básicamente ahorraros eso, ¿no? Van a ahorraros el tener que... Esperar a que deje de llover para poder construir. Hostia, esto de que estén los materiales tan lejos... Ojalá haber salido aquí. Aquí hay un montón de cosas. Por aquí, mira eso. Está lleno de objetos para pillar. Se ha ido encima de la montaña todo lejos. Mira, mira todo lo que hay aquí para pillar. Voy a pillar todo esto rápidamente y vamos para arriba, ¿vale? Así no hay que bajar otra vez. Perfecto, ya hemos arrasado todo esto. Ya nos hemos llevado absolutamente todo lo que había. Así que vamos para arriba y vamos a construir cositas. Yo creo que con esto ya podemos construir el primer poblado. Vamos a ver. Wow, wow, wow. Se está haciendo de noche y ya se está yendo el sol, como podéis ver. Está cambiando un poco la luz del mapa. A ver, a ver. Vale, construimos. Para empezar, la casita está por aquí. Vale, y ahora empezar a construir. Construimos esto por aquí. Esto por aquí. Seguimos construyendo la pared por aquí. Y el suelo por aquí. Perfecto. Fase 1 de 3 completada. Vamos a la fase 2. Vale, la fase 2 está ahí. Vamos a poner esto de delante. Y esto por aquí. Perfecto. Y ahora la fase 3. A ver. Perfecto. La fase 3 es solamente una pieza. Perfecto, ya estaría. Vale, esto terminado. Vamos a colocar el banco de fabricación por aquí. Vamos a girarlo con la rueda. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Y podríamos construirnos incluso una cama también. Y ponerla por aquí. Y así podemos guardar este punto para el spawn, ¿sabes? Perfecto. Listo. Vamos a construirnos... Oh, me quedo sin madera ya. Madre mía. Sí que utilizo madera, madre mía. Vale, a ver qué tenemos para hacer también por aquí. Tenemos el cofre. Tenemos todo esto. Vale, vale. Tenemos también la plaza del pueblo, que esto es importante también para saber... Para subir el nivel del pueblo y poder mejorar las casas y todo. Nos hemos quedado sin madera. Me gustaría hacer una hacha. Me falta uno de madera. En serio. Voy a ir a buscarlo, pero es que me voy a quedar ahora sin... Me va a entrar frío por estar con la lluvia fuera de la fogata. ¿O no? De momento no me entra frío. A lo mejor no me entra frío porque no es todavía de noche del todo. O sea, todavía es un poco de día, ¿sabes? Me falta madera. Tengo que pillar madera. Hay una araña siguiéndome. Fuera. Pilla esto. Fuera, hombre. Vale, fuera. Bueno, ya está. Realmente ya está porque luego podemos hacernos el hacha y podemos talar más árboles, ¿sabes? Así que bueno, vamos para arriba. Venimos por aquí, hacemos el hacha, fabricar. Perfecto, tenemos el hacha. El pico también podríamos hacerlo. Sí, vamos a hacer el pico también para picar piedras. Perfecto, tenemos las dos herramientas ya. Así que vamos a picar cositas por aquí, ¿vale? Duran bastante poco las herramientas, la verdad. Sobre todo las primeras, pero bueno. Ahí está, perfecto. Pillamos todo esto. Vamos a picar esto. Vamos a gastarnos las dos herramientas en granito y en madera. ¡No, hace frío! Ya se ha hecho de noche. Corre, corre, tala, tala, tala. Corre. Me da tiempo, me da tiempo. Dale a esto, rápido. ¡No, me está girando vida! Corre, corre. Vale, hay que ir a casa. Corre, 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 corre. Hay que ir ahí, hay que ir. Voy a pillar esto para curarme ahora y eso también. Bueno, da igual. Esto ya me sirve. Vale. Bueno, me quita medio corazón, no pasa nada. Vamos a curarnos. Vamos a comer un poco. Perfecto. Ya con esto ya estamos bien. Y ahora con la madera y esto podríamos hacer la plaza del pueblo, que es básicamente lo que hay que mejorar. A ver. Perfecto. Vamos a dejarlo de color verde y confirmar. ¡Hala! Ya estaría. Ahora me han dado un montón más de recetas. Ahora, como podéis ver, tenemos un montón más de edificios, escaleras, otra casa más grande. Tenemos un montón más de cosas que hacer, bandera, no sé qué. Tenemos un montón de construcciones por aquí. Bueno, ahora ya esto se ha desbloqueado un montón de cosas. Así que voy a dejar el vídeo por aquí. Yo creo que está bien este tutorial de cómo descargaros el Lego Fortnite en cualquier plataforma. Y un poquito, pues, cómo empezar, ¿no? Bueno, básicamente tenéis que construir esto. Y ahora aquí, pues, tenéis que ir mejorando esto hasta el nivel 10 y conseguir el pueblo, pues, al nivel máximo. Y conseguir todas las construcciones que existen. Así que nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, que os agradece muchísimo. Si queréis más Lego Fortnite, ponédmelo por los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!